En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere. Por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se detuvo en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Un hermoso evangelio nos presenta San Lucas para este día. Y yo quisiera que nos detuviéramos en dos puntos muy concretos de este hermoso evangelio que nos presenta la liturgia. El primero es que dice el evangelio que Jesús se pasó toda una noche orando. Y eso que era Dios. Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si la vida de Jesús está hecha de oración, ¿de qué se supone que debería de estar también hecha nuestra vida? Se supone también que de oración. Porque si Jesús, que es Dios y hombre a la vez, necesitaba orarle al Padre, imagínense nosotros. ¿Cuánto más necesitamos de la oración? Sin embargo, una de las realidades más comunes en el ser humano es el abandono de la oración. Mis hermanos, seamos sinceros, uno a duras penas lleva fuerzas para vivir los días buenos. Esos días en que las cosas nos sonríen, las realidades funcionan maravillosamente. Cuando no tenemos penas, cuando no tenemos sufrimientos, cuando no tenemos que estrellarnos con problemas. Cuando no tenemos que vernos a la cara con la enfermedad, con el sufrimiento, con las pérdidas, con las derrotas, con los fracasos, con las frustraciones, con la adversidad. Los días en que no perdemos a nadie y en que no perdemos nada. Pues sí, a duras penas tenemos fuerzas para esos días. Pero, ¿y para los otros días? Para esos días en que por más que, por más que intentemos conseguir lo que queremos, no lo conseguimos. Para los días en que nos estrellamos con el infortunio sin poderlo vencer. Para los días en que nos llega la pena, el sufrimiento, el dolor y la agonía. Para los días en que perdemos nuestros seres queridos, la gente que amamos. Y los días en que nada sucede como tendría que suceder. Para los días de las malas noticias, para los días en que sufrimos injusticias. Para los días en que se habla mal de nosotros y en los días en que se atenta contra nuestra honra y nuestro nombre. Para los días del conflicto, los problemas en la casa o en el lugar donde trabajamos o estudiamos. Para esos días. Para esos otros días de enfermedad y de aflicción. Para esos otros días en que no tenemos fuerzas. Y habría que hacer lo mismo que Jesús. Subir a la montaña a orar. Porque el único que tiene fuerzas para hacer posible lo imposible. Para vencer lo que es invencible. Esa fuerza solamente la da Dios. Y por eso, para vivir esos días adversos, grises, difíciles. Es que necesitamos recargar nuestro corazón con la oración. Porque la oración es un combustible que hemos de mantener a full en nuestra vida. Pero en segundo momento, nos presenta Jesús la lección que hace los doce apóstoles después de orar. Y allí utiliza tres verbos muy hermosos. El primer verbo, llamar. El segundo verbo, escoger, elegir. El tercer verbo, nombrar. Llamar, eso es lo que hace el amor. El amor llama, escoge y nombra. Llamar, llamar es el comienzo de todo. Llamar es mostrar interés por algo. Llamar es irrumpir en la vida de alguien que creía que no era alguien para que empiece a ser alguien. Miren nuestros nombres. Un tal Simón, un tal Andrés, un Santiago, un Juan, un Felipe, un Bartolomé, un Mateo, un Tomás, etc. Si no hubieran sido llamados por Jesús, serían Nadies. Entre comillas, Nadies. Nadies de una historia llena de Nadies. Pero él los llamó para que fueran, ¿qué? Algo. Algo. Y eso es justamente lo que hace el amor. Un niño, un adolescentico de 13 o 14 años, cree que no es nadie. Hasta que ella, wow, la más bella de su salón de clases, se fija en él. Y él creía que no era nadie. Y él, que no se sentía especialmente hermoso. Y él con sus pequitas y sus granos en la carita. Y él con su vida que no le parece gran cosa. Pero ella se fijó en él. Y tal vez al terminar el recreo, o antes de entrar al salón, o antes de marcharse para la casa, al final de la jornada, lo llamó. Y cuando lo llama, él deja de ser uno más en la lista de los más. Y se convierte en uno especial. Y si ella llega a decirle que lo quiere, entonces ya no solo será especial. Sino que será el único, el único, el lleno de unicidad que solo hace el amor. Pues bien, el Señor lo llamó. Y cuando uno lo llama, lo vuelven importante, lo vuelven especial, lo vuelven único. Como si solo Jesús y yo estuviéramos solos en el universo. Pero el segundo verbo, elegir. Eligió a los doce. Amar es elegir. Y elegir significa el deseo de escogerte, el deseo de creer en ti, apostar por ti. Miren, Jesús no hizo una elección de esas en las que mirando cualidades y talentos, viendo ventajas y posibilidades en la hoja de vida de ellos, hizo una selección del mejor personal y se quedó con lo mejor. No. Es que hasta los niños, cuando van a jugar un partido de fútbol y tienen que sortear a los jugadores, comienzan eligiendo el mejor. El que gana el sorteo, pues elige el goleador. El que sigue, pues elige el que mejor domina el balón y hace los mejores amagues. Y de último, último, último queda el gordito que nadie quiere. Y al que le tocó, bueno, póngase ahí y estorbe lo que más pueda. No, 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 así no procede Dios. Así no procede Jesús. No, para nada. Ahora, nuestro Señor no hace una selección para quedarse con los mejores. Podría haber elegido gente más culta, claro. Pudo haber elegido gente más preparada, por supuesto. Podría haber elegido personas más importantes, personas mejor relacionadas, personas que podrían haber influido con las autoridades judías en Jerusalén, para que Jesús hubiera tenido una buena posibilidad en su misión. Y no terminar todo en una trágica muerte, en una cruz. Pero el amor escoge y cuando escoge, apuesta todo con la confianza infinita. En eso es que ha elegido. Y el último verbo, nombrar, nombrar. Dice, y les dio nombre. Miren, en la tradición hebrea, el nombre es muy importante. Más que entre nosotros. En nuestra tradición, pues nombrar es como poner algo para distinguir. Para distinguir un Matías de un Leonel. Para distinguir a una Melisa de una Juliana. Pero para los hebreos no. Para los hebreos elegir, dar un nombre, significar una misión. Por ejemplo, Rafael, Dios es salud. Miguel, quien tan grande como Dios. Gabriel, Dios es fuerte y poderoso. Emanuel, Dios con nosotros. Daniel, Dios es justicia, etc. Los nombres tienen sentido. Y por eso, si ustedes se fijan, Dios siempre llama por el nombre. Samuel, Samuel, Samuel. Dios menciona el nombre. Dios conoce tu nombre. Pues bien, mis hermanos. A ti, también el Señor te ha llamado. También el Señor te ha elegido. También el Señor te ha nombrado. Para que participes de una gran misión. Una misión que solamente tú y únicamente tú puedes llevar a cabo. Porque esa misión tiene nombre particular. El nombre que Dios te ha dado. Amén. Cuántas virtudes han de adornar. Mi corazón al consagrarse en mi alma. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Tendré yo el valor para amarte solo a ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús. Me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús. Jesús me rindo ante ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. 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 En el manto de aquella que atiende a Cristo en vida.